Es la historia del 9 mundialista que tuvo Bolivia, un cochabambino goleador. La clasificación al mundial, el premio que nos han dado el poder jugar contra Alemania en el partido inaugurado del mundial de Estados Unidos, el haber salido goleador de una eliminatoria, el haber compartido con toda la gente, con todos los niños, esa alegría de poder conquistar una clasificación por méritos propios a un mundial, donde hemos vivido un patriotismo en su momento, porque todo el mundo se sentía realmente orgulloso de ser boliviano, todos, prácticamente todos. Larga carrera, dos décadas haciendo lo mismo, goles, goles y más goles vestido con diferentes colores. 20 años de fútbol profesional, profesional en la totalidad de la palabra, con mística, siendo jugador profesional a las 24 horas del día, tratando de ser un ejemplo para la niñez, desde todo punto de vista he recorrido todo el país, he jugado en gran parte de los clubes, un petrolero de acá de Cochabamba, Wilstermann, en Bolívar y de Estronger en La Paz, San José, en Real Potosí, en Destroyer y en Oriente Petrolero en Santa Cruz, en Dí Estronger de La Paz también retorné, después en Unión Central en Tarija, y bueno, el último año acá en, anteriormente sí jugué en Wilstermann también en Cochabamba, y el último año acá en Aurora, despidiéndome, por supuesto, de una pasión, de toda una vida. Su final, de Celeste, un final feo con insultos y agresiones de la gente, ocurrió en Hernando Siles y le cuesta digerir, y se pisodió. Uno en el club Aurora, cuando se pretendía hacerlo subir a la liga profesional de fútbol, lamentablemente no pudimos subir ese año porque subió Iberoamericana, pero fue un final donde prácticamente jugamos en la ciudad de La Paz, con una despedida no como hubiese querido, porque fui agredido por alguna gente al salir del estadio Hernando Siles allá en La Paz. Y me dolió bastante porque habíamos tenido años de gloria, años de buenas presentaciones con la selección boliviana, yo tenía un concepto, por supuesto, de gente que aceptaba mi participación en el fútbol, y unos cuantos malos hinchas que se acercaron y prácticamente los agarramos a puñetes. Si no hubiese querido que sea así mi despedida, fue una determinación ante esa circunstancia de dejarlo completamente el fútbol. Los nombres selectos que compartieron su carrera, los socios del gol, sus cómplices en la cancha. Cuando comencé de sin al fútbol, cómo no me voy a olvidar de Augusto Guillén, Alberto Ayala, Jorge Camacho, acá en Cochabamba, en Petrolero, en Wisterman, lo teníamos a Salguero, después en la selección boliviana Chichi Romero, la primera vez que fui convocado para los eliminatorios del Mundial de Italia. Prácticamente yo esperaba que Chichi agarre el balón y yo estaba corriendo al espacio vacío para que él pueda meter una pelota a profundidad y tengamos la oportunidad de gol. Posteriormente viene la selección del Mundial de Estados Unidos, socios, por supuesto que Echeverri, complementos ahí, Erwin Sánchez, Valdivieso, pero sin embargo le sacó mucho provecho a Echeverri, porque no solamente en la selección boliviana, anteriormente habíamos jugado en Destroyer, salí goleador de la Liga Profesional de Fútbol, gracias a las jugadas enviabladas que hacía Echeverri, y yo sacaba provecho, por supuesto, de la habilidad que él tenía para poder crear espacios e ingresar con oportunidades de gol. Está entre los goleadores selectos, al lado de Fernando Salinas y Víctor Ugantelo. Han sido mucho más goleadores que yo, pero con ciertas debilidades físicas e incluso de equilibrios emocionales también, porque ser goleador en club y no ser goleador en una selección, por supuesto, es una falta de preparación psicológica. Ser goleador, en el caso de Salinas, un goleador innato cualquier cantidad de goles en selección y cuando se exigía físicamente, él aparentemente formaba un estado físico sorprendente, pero lesiones por dentro que le han impedido llegar mucho más lejos de donde yo he llegado. Son circunstancias que alguna vez hay que tener mucha suerte para poder llegar lejos. Por supuesto que Tucho Antelo es el máximo goleador de la historia del fútbol boliviano. El fútbol, una pasión familiar hecha equipo de fútbol. Un esfuerzo particular para formar, sobre todo, hombres de bien, una herencia que los compromete con este deporte. Tenemos una escuela de fútbol en la familia que se llama Pelota de Trapo, que lo manejamos desde mi padre, mis hermanos, somos ocho hermanos, cada uno tiene su profesión, aporta con lo suyo. Es un quijotismo grande, incluso mi madre también está encima de lo que es la vestimenta de los chicos. Cada fin de semana alabar por lo menos 100 poleras, 100 shorts, 100 pares de medias. Es una pasión que tenemos en la familia. Y mi escuela de fútbol es protagonista en el campeonato de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Hemos sido finalistas en todas las categorías, en la sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 y sub-15, que son las cinco categorías que tenemos. Y esa es la satisfacción que tenemos como familia, porque estamos por el camino correcto de poder llevar a otros niños que un día puedan llegar a un mundial. Anécdota elegida, con el goleador, la víctima, como en la cancha, un defensor central. Gustavo Quintero, cuando en el aeropuerto de Londres, en Inglaterra, le hicimos desaparecer el zapato, el moccasín, porque como toda gente del altiplano, nosotros se nos hinchaba los pies alguna vez cuando viajábamos ahí, viajes largos, y había que esperar una, dos, tres horas en el aeropuerto de Londres. Y bueno, él se quedó dormido y le hicieron desaparecer los zapatos, y tuvo que entrar descalzo todo el aeropuerto, había que trasladar de una terminal a otra terminal en buses. Y bueno, él iba descalzo hasta que subía al avión y la zapata le entregó una charola a los moccasines ahí dentro del avión. Cosas, bromas que normalmente nos hacíamos y aguantábamos porque realmente nos tratábamos bien. Que viva el amor en la ciudad, república de la alegría, que viva el buen humor, viva la vida y los cariños de mamá.